La Fundación Amor Vida Animal es una entidad que se preocupa por el bienestar de los animales desamparados aquí en el municipio, pero esta fundación ya abarca temas mucho más grandes, porque también ya se está preocupando por el bienestar de las personas más desamparadas que hay en Santander de Quilichao. Obras de caridad, solidaridad con el prójimo, ayuda al más necesitado, son las palabras que describen las acciones que está emprendiendo la Fundación Amor Vida Animal, una entidad que se ha caracterizado por ayudar a los animales que son víctimas de abandono y maltrato, pero que a su causa también ya se suma ayudar a las personas que más lo necesitan. Con el apoyo de los quilichagüeños y personas de otras ciudades, ya iniciaron tan admirable labor. Creemos que hay una gran necesidad y hay un desequilibrio social bastante notorio. Entonces, pues nosotros ante eso, pues buscamos la manera que a través de los medios de comunicación que nosotros siempre utilizamos para buscar ayudas para los animales, pues también de pronto la gente sensibilizara por el caso de las personas. Pues obtuvimos buenas ayudas de Cali y de las personas de Santander de Quilichao y estamos muy complacidos por que la gente haya acudido a este llamado. Es de admirar que este grupo de jóvenes realice acciones como estas con las personas que más lo necesitan. Esta vez la labor la realizaron en el sitio conocido como Nueva Esperanza, un lugar que fue ocupado por personas que aseguran ser desplazadas por la violencia y que hoy en día sienten que han sido olvidados por el gobierno nacional. Pero que ven en estos jóvenes una mano amiga que les presta ayuda. Yo por lo menos Blanca Oliva Mora les agradezco que hayan tenido en cuenta, aquí la gente vulnerable, desplazada y este tipo de ayuda nos sirve porque a la gata, en la cata hay como siete gatos y la gata acabó de parir y hay tres gatitos, entonces pues lo que nos ayuden y nos regalen es un beneficio y que a ustedes que mi Dios los bendiga y muchas gracias. Como pueden ver aquí se va a hacer la entrega oficial de absolutamente todas las ayudas que se dieron de Cali, Santander y otras partes y pues es poco, la verdad nos quedamos cortos y esperamos que se vuelva a repetir. La Fundación Amor Vida Animal seguirá realizando este tipo de labores tanto con las personas como con los animales desamparados. Usted puede aportar ya que es una fundación que vela por el bienestar de los animales y que ahora se le suma a su causa aportar al buen vivir de las personas más necesitadas, no solo de Santander de Quilichao, sino de veredas aledañas. Las necesidades de la fundación en este momento superan los 50 millones de pesos y queremos agradecer a nivel de fundación a la administración que se vincula anualmente a través del proyecto que nosotros presentamos con 11 millones de pesos para esterilizaciones. Vamos a seguir luchando para que siempre sean más los animales que adquieran este beneficio ya que hay personas que no pueden acceder por sus propios recursos económicos. Pues que mi Dios los bendiga porque tuvieron en cuenta aquí la invasión Nueva Esperanza y que pues que todo lo que llegue aquí sea bienvenido porque pues de verdad aquí a veces la gente ni se acuerda de que existimos.